Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. A partir de marzo de 2021 se empezará a ejecutar el programa de piso de protección social, el cual será gestado por Colpensiones. Recordemos que este programa busca beneficiar a aquellas personas que devengan menos de un salario mínimo como consecuencia de una dedicación parcial de sus labores y que fue creado con la ley 1955 de 2019 y que es obligatorio para personas que tengan contratos ya sean laborales o por prestación de servicio de tiempos parciales. Pero ahora, ¿qué ofrece el programa? Comprende un compenio mínimo de garantías que está compuesto por el régimen subsidiado en salud, los beneficios económicos y periódicos como programa de protección a la vejez y un seguro inclusivo. ¿Y cómo se realizará este aporte? La totalidad del aporte deberá ser asumido por el empleador o contratante y será equivalente al 15% del ingreso mensual del contratista y la cotización se podrá realizar en cualquier momento del mes donde se esté desarrollando la actividad. Cabe resaltar que la UGPP fiscalizará a los empleadores que tengan trabajadores afiliados al Sistema General de Seguridad Social en el régimen contributivo, con el fin de evitar que los empleadores busquen reducir sus costos a través de este piso de protección social y que no se desmejoren las condiciones económicas de los trabajadores.